Muy buenas, me lo lleváis pidiendo varios días durante los directos, no hacéis más que pedírmelo porque las estoy usando un montón Porque son las armas meta o las armas que más se están utilizando en el momento Son armas que han sido meta o que han sido buenas durante mucho tiempo, que se supone que las han nerfeado Pero que no, nadie puede con ellas, o sea, no pasan de moda, no se vuelven malas y siguen siendo una auténtica barbaridad Hablamos de la Kronen Squall, o la Kronen como la queréis llamar, y de la MP5 o Latchman Sub A estas alturas yo creo que todo el mundo tiene una clase de la Kronen y una clase de la Latchman Pero tenéis la clase correcta, tenéis la clase buena en este momento Porque si es verdad que con los distintos nerfeos, con los distintos cambios y con las distintas vainas que han hecho La clase de la Kronen a lo mejor es un poquito distinta a la primera clase de la Kronen que tuvimos O la clase de la MP5 misma, que yo cambié ayer, yo tenía una y ayer me di cuenta de que la que se está utilizando ahora es otra y funciona mucho mejor Entonces, sí, sabemos que son buenas, sí, tenemos todos una clase de esas armas hechas Pero es la clase correcta, es la mejor para llevar en este momento Te las voy a explicar, las dos que estoy utilizando yo, las dos que utilicé ayer Las dos con las que me hice una partida ayer con 21 kills en solitario También os la voy a dejar Y nada, si quieres la copias y si te va mejor la tuya, pues dime, mira, me va mejor la mía Y te la dejo aquí en los comentarios, ¿vale? Me puedo equivocar, pero vamos, a mí me ha ido mucho mejor Estas dos clasecitas que he utilizado, vais a ver la partida, vais a ver que van fenomenal La Kronen no sé qué tiene, pero desde la última actualización he notado como que su retroceso es todavía más fácil de controlar No sé qué han hecho, a lo mejor le han bajado un poco el daño, pero también le han bajado el retroceso Entonces, creo que me gusta más la Kronen ahora que antes de la última actualización En fin, disfrutéis del vídeo, tenéis las clases al final, ya veréis que van muy bien Puede que sean las metas, ya es que no me gusta decir que son meta, meta, meta Porque lo digo en todos mis vídeos de armas No hay un meta de sus fusiles, no hay un meta de fusiles de asalto Hay muchas armas muy buenas que componen el meta Dependiendo de tu situación en la partida o de tu tipo de jugar, o sea, cómo juegues Te van a resultar más útiles o menos útiles Entonces, os dejo con la partidaza, 21 kills La verdad que está bien, no es la lobby más difícil, está claro Porque si te vas a cargar 21 no va a ser la lobby más difícil Pero bueno, es una lobby bastante interesante, pasan cositas Disfrutar de la partida, mirar cómo funcionan las armas Y tenéis la clasita al final Importante, no olvides dejar tu suscripción, tu campanita Y dejarme en los comentarios qué arma estás utilizando hoy Ahora que diga, porque a mí me interesa O sea, quiero saber qué arma está utilizando la gente A lo mejor hay un arma que se me escapa, que no he probado y me gustaría probar Así que si estás viendo este vídeo, te invito a que me dejes ahí en los comentarios Qué arma estás utilizando y si tienes la clase, perfecto Porque me gustaría hacer un día de probando armas, ¿vale? Recuerda, campanita, suscripción para apoyar el contenido Si te gustan mis vídeos, si te gustan mis TikToks Si has llegado de por allí, si te gustan mis directos Bienvenidos por aquí, por YouTube Estamos empezando a crecer Hemos crecido casi 10.000 o 12.000 suscriptores En cuestión de un mes Así que eso, muchísimas gracias a todos los nuevos Si eres nuevo, gracias Y si eres viejo, también gracias Venga, ya no os doy más la charla Disfrutar del vídeo, las clases al final Y nos vemos por Twitch e Instagram Lo tenéis ahí en la descripción Chao, chao Mierda, he perdido el cuchillo Ser un puto fucking pájaro Tres Tres Vale, quiero comprar un UAV ¿Me matarán comprando el UAV? No No ¡Muere! 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 ¡Hostia, viene ahí un jambo Que viene UAV sin combustible Volvemos a la base Hasta aquí, ¿eh? ¡Uff! ¡Cert party, cert party! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Cert party! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Funfin! ¡Funfin y fungin! ¡Cert party se llama eso, eh! ¡Cert party! ¿Sabéis lo que voy a hacer? ¿Han caído armas? No han caído armas, ¿no? Vale, guay Entonces todavía no me voy a pillar armas ¡Y hoy vi! ¡Uno, uno! ¡Solicito recorrer! ¡Vale, aquí hay dos! ¡Hostia! ¡Qué perro! Se me va ¿Cómo subo ahí? ¿Cómo subo ahí? ¿Cómo subo? ¡Atención! ¡El UAV abandona la zona! ¡Llega un soldado enemigo! ¡Hijo de puta! Se me va a reanimar ¿Sabéis lo que va a pasar? Que me va a pillar subiendo por las ejaderas Y me va a matar Esto no mola, eh Gas en el culo Zona delante Gente Enemigo destruido Usad el mapa táctico Para encontrar al resto ¡Hostia! ¡Siete! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Me pasa mucho eso últimamente Que voy a hacer eso ¡Nueve! ¡Pero qué lío es este! ¡Joder! Déjame ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Ah! Me quiere tirar un cuchillo el cabrón, eh Eres un huevón ¡Huevón! ¡Ah! ¡Tengo miedo! Me voy para arriba Tengo miedo porque ese Ese sabe cosas Ese sabe cosas Y a mí no me apetece Que nadie sabe nada ¡Hostia! ¡No te veo! Te vi ¡Hijo de puta! ¡El prost, eh! ¿Cómo se movía? ¡Ese hombre se mueve! ¡Ese hombre sabe ¡La, la, 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 la! No se puede cerrar así el ejercicio, eh ¡Hostia! ¿Por qué lo he visto, eh? Es el mismo huevón Es el mismo, tío, todo el rato, eh A tomar por culo, esto no va a salir bien Me va a pegar un snipazo el de allí Me subo por aquí y me la pela He cambiado el modo de juego Claro, hombre, he dicho que ahora eran en solos Vale, tío, Flanagan games Flanagan games Flanagan games Soltad a los perros porque me he escapado A ver, voy a preparar eso para cuando termine la esta Ahí está Ahí está 18 Buah Paleto Que ha hecho un paleto Espabila, hombre A ver, ¿qué pasa ahora? Que te voy a pillar el gas O sales por ahí o sales por ahí, hermano Estaba claro Flux, a tu casa 19 Y sentiros libres para Me cagarme en la puta madre del que tengo debajo Pero quiero saltar Chú, 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 chú Chú, chú 20 pepardos 20 pepardos Tu puta madre Mucha gente se habría tirado como una loca Ahí a intentar ganar esa kill Pero a mí No, porque ya sé lo que va a pasar si yo me tiro ahí Muy risky Tirarme aquí ahora Cuatro personitas, señores 20 kills Puede ser una kill apoteósica Una buen apoteósica Tío, está esto muy tonto Con los saltitos, ¿eh? Está un poco raro esto, ¿eh? ¡Queda uno! Última oportunidad Mata o muere ¡Casi! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Se consiguió la win! ¡A la pinche! Venga, vamos a verlas Espero que se haya volado la partida, ¿eh? Está guay Está entretenida, hombre Está divertida Soy un buen narrador Por aquí las tengo, ¿vale? Vamos a ver primero la Kronen Voy a ir más rápido con la Kronen Porque sí es verdad que la clase es más parecida A la que seguramente tengáis Sakintred Ayer me preguntaron en el directo ¿Por qué el Sakintred? ¿Por qué no un... ¿Cómo se llama? Un silenciador Pues bueno, es un fusil de combate Suele tener bastante alcance Nos vale componer el Sakintred Si es verdad que no nos da alcance de daño Como nos daría un silenciador Pero nos da bastante control del retroceso Tanto horizontal como vertical Lo que es bastante interesante Para un arma como un fusil de combate Que se nos va a ir así A mover un montón Así que Sakintred En más 0.39 Y más 0.26 Cañón El cañón que más alcance Velocidad de bala Y control de retroceso me da El último de todos Creo que es, ¿no? ¿Sí? El último de todos Sí Lo ponemos en más 0.34 Y más 0.10 Luego la sernada La mira estoy utilizando La SZ Recharge He hablado alguna vez de ella Me... Personalmente creo que el punto No sé por qué lo veo como más pequeñito Lo veo todo más claro Me ensucia menos la pantalla Y creo que tiene un poquito menos De retroceso visual Entonces Por eso estoy utilizando La SZ Recharge Pero vamos Es cuestión de gustos Que utilicéis La Aim Up O que utilicéis la SZ esta O sea, ponerla que queráis La llevo en más 2.61 Y menos 1.57 Luego de por aquí No llevamos nada Tambor de 50 proyectiles Pero de lejos Necesitamos balas a Tutiplen Ya lo sabemos Y luego el F-Tag Reaper El acople delantero Por excelencia de este juego Lo utilizamos desde que salió Y bueno Se ha hablado de un montón de otros Pero es el mejor Para fusiles de combate Y esas cosas En más 0.65 Y más 0.32 Y vamos ahora Con la MP5 Que yo personalmente La he cambiado bastante La llevaba sin esto La llevaba sin culata Tenía otras cosas Tenía bocacha O sea, yo la he cambiado bastante No sé vosotros En principio El cañón Que esto yo creo Que todos llevamos el mismo Esto no cambia El Falcon En menos 0.21 Y más 0.26 Luego de láser Le ponemos el Quickfire De 1 ¿Vale? Que nos da velocidad Al apuntar con la mira Sin que se vea ni nada Que es muy importante No sé por qué lo tengo En 0.0 Y en 0.0 Pero vamos Lo vamos a poner En sprintar a disparar Y en velocidad Al apuntar con la mira Un poquito Vamos a ponerlo ahí Luego F-TAC móvil La tengo en Menos 2.19 Y menos 1.55 Que la culata Nos va a dar Bastante estabilidad Velocidad de movimiento Velocidad de apuntar Con la mira Y cositas La Lachman TCG Esta me va a dar también Control de retroceso La ponemos en 0.0 0.0 También lo tengo Todo en 0.0 0.0 Y no sé por qué No lo llevo así ayer Pero vamos Lo vamos a poner Un poquito En tiempo de sprintar A disparar Y estabilizador Del retroceso Por aquí Y luego El tambor De 50 proyectiles Porque vamos a disparar A una velocidad De locos Probarlas chicos Otra vez Os lo digo A lo mejor tenéis otra clase Decidme si es mejor Probar estas armitas A ver si os conseguís 21 kills Como he conseguido yo Y recordad Suscripción Campanita Comentadme Que arma estoy utilizando Que tenéis en Twitch E Instagram Que lo tenéis en la descripción Gracias por apoyar el vídeo Y nos vemos pronto Y nos vemos